No cabe en duda de que uno de los milagros televisivos más inexplicables de los últimos tiempos es la mandadísima secretaria de Dome, Andonia. Una chica que cumple la trascendente función de estar parada ahí y respirar. Y no mucho más, porque convengamos que a pesar de ser una opinadora compulsiva, su participación en el programa parece no estar del todo definida, ¿viste? Ayer fue el super, perdón, ayer fue el super, me rompieron la cola. ¿Cómo? Me rompieron la cola. Toda adentro, nada afuera se llama esa. Me rompieron la cola. Me pegaron los muslos. Increíble. Y 20 de la mañana. No tiene nivel. No dije malas palabras. Me carcome la cabeza de la chuta. Estás en un programa de televisión ahí parada, no podés decir cualquier cosa. Está bien, pero no estoy diciendo malas palabras. No, chiquita, pero qué. Más grave es que tengo miedo de preguntarle qué compró. Una prótesis. A lo que iba es que está todo tan caro, tan, tan caro. Y sigue, está bien. Que yo me sentí violada. ¿Qué? Me sentí violada. Ay, no. ¿Qué compraste? A ver, contanos. Agua. Agua sin gas. Sí, agua sin gas. Sí, la de litro y medio. Porta tres, carajo. ¿Una o dos? Sin marcas. Tres. Tres. Yo te anoto. Hombre, dos gaseosas. Milanesa, tomate. Una caja de cereal que salía a 100 P. 100 P. 15 P, dale un pati acá. Un yogur. Un yogur. Un 49 P. Leche, mucha leche. Unas tostaditas. Ya estamos en 300, ¿no? ¿Qué importa? La leche, la chiquitita, la proteica. ¿Qué se saca de los pesos acá? Me salió... No te quiero mentir, pero... Todo eso te salió 370, 380. Creo que se equivocó, creo, creo. ¿No más? 500 pesos. No, todo. ¿Cuánto cuesta? 490. ¡Ah, te dejó, eh! Pero la sugestiva, meritoria, part-time, no solo te bate la justa con los precios. Además, se la juega con los polémicos temas de candente conflicto social. Mañana hay una marcha a favor del no uso de cócina. No, a mí no me parece. ¿Por qué decís eso? Yo cuando era chica quería ser una Barbie, tipo, ¿viste que no tienen pezón? Vamos a repetirla. Yo cuando era chica quería ser una Barbie, tipo, ¿viste que no tienen pezón? ¡Es impresionante! Siempre quise eso. Ay, no me gusta la idea del pezón, me parece. Pero viene la... Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia. Y la cosa no termina acá. ¡Impacto! Lu dijo que no creen en la Virgen María porque lo tuvo Jesús Virgen, pero después no fue más virgen. ¿Qué esperabas? ¿Que la mía se muriera de embole toda la vida? ¿Qué dices? ¿Y pero las otras vírgenes no se murieron vírgenes supuestamente? ¡Ah, bueno! ¿Y pero murieron vírgenes o no? Por eso se le dice vírgenes. ¡Ah, pero me pago en el esquema! No te sentís bien vos, mi amor. Y evidentemente la mocosa está pa' más. O por lo menos eso es lo que cree su fantasiosa capocheta. ¿Vos vas a hablar bien de Macri? La gente vota Macri. ¿Vos tenés que hablar en contra de Macri? No, pero cuando Macri se muera. ¡Claro! ¡Stop! 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 Cuando Macri se muera. Dios libre y guarden, Dios no lo permita. No, sí. No hay que... Tras jugar ahí Vidal, ¿eh? Que es un candidato... ¡Claro! No, van a estar todos muertos, Fabi. ¡Va a quemar toda la lección do inferno! ¿Qué llamas? No, no, no. En cualquier momento suelta la lengua de más y el chistecito les explota en la cara, ¿viste? Quiero mandar saludos a los chicos de la 53. Ojito, ¿eh? ¿Qué? No, no, de la policía. Porque ayer tuve un problema y me estuvieron ellos ayudando. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. ¿Tomamos una birra? ¿Cómo? ¿Tomamos una birra? Fiesta, fiesta, la, 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 la. Me rompieron la co, 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 co. Co, 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 co ¡Gracias!